Corta con golpe de cabeza, bien Díaz, Díaz sacó al medio y viene para Bernardi Bernardi, lo díaz, Coco cruza la frontera, arranca como número 8 Cambió de velocidad, Coco adelantó, enganchó de nuevo, se viene maravillando ¡Enganchó de nuevo! ¡No, no, no! ¡GOLAZO! 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 ¡GOLAZO, Daniel! ¡Déjate de joder, Nacho! ¡GOLAZO, Daniel! ¡Basta, Nacho! ¡44 minutos! ¡Convoquen a todos los cohetas, que vengan y me ayuden! ¡Se fue maravillando, dejó como a 3 en el camino! ¡El último enganchó de la cerdas para la derecha! ¡Salió el arquero y le dije no! ¡No, porque se metía no sé qué vino! ¡Nacho Escoco, impresionante! ¡GOL de Nacho! ¡A los 44, el 3 a 1! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Para Nacho! ¡La selección! ¡Niún le gana 3 a 1 al Deportivo Lara! ¡Sabela! ¡Déjate de joder!